hola hola chicas bienvenidas una vez más a hoy voy a decorar mi sala de navidad como ven ya cambié aquí también todo lo de mi faulty coin lo de otoño así que voy a ponerlo de navidad en mi sala y si les voy a enseñar lo que tenía antes y ya como en el vídeo anterior lo que yo había comprado unas cosas más así que espero y les guste y no se vayan a ningún lado bueno pues aquí como ven este es mi árbol de navidad todavía no lo he sacado ese lo pongo allá así que lo voy a poner ahí ahorita pero miren nada más para que vean ya saqué un poco de mis cosas este deje pongo mi café acá primero esperarme ok estos este papel ya lo había yo comprado el año anterior ahí hay cosas que van en el árbol estos son los que vamos a poner y todo esto lo que yo tengo aquí miren son las que yo ya tenía así que son las que voy a volver a usar este año no voy a cambiar de color este era lo que yo tenía anteriormente y esto pues ya lo habían visto que ya lo había comprado y después volví a ir a la tienda y compré este y compré otra cosa más ese hoy compré a esto para la puerta de afuera también que voy a decorar mi a la puerta de enfrente de la casa este ya lo tenía en los años anteriores a anteriores nada más que lo pinté a fui y compré la pintura ya tenía pintura y a lo pinté porque se estaba como descarapelando así que miren ese no era el amarillo que llevaba pero fue el que yo compré en walmart a ok entonces pues si estos son mis a lo que voy a poner a mi árbol de navidad aquí tengo más son las zonas que tenía pero ya ese color no me gusta eso no voy a usarlo estas son también cosas que yo ya tenía como el de que dice mary christmas este el de santa claus mis pelos estos pelo covers cobertores si a los compré en amazon creo que eran cuatro por tres o 14 dólares no me acuerdo muy bien y en walmart compré los insert lo que va adentro y este lo habían comprado el snowman este que va fuera de la casa lo había comprado también el año anterior cuando todo estaba el 50 por ciento de navidad esta cobija ya la tenía este también lo compré apenas lo compré cuando agarré aquel snowman y estos rangers rangers sí creo que sí también ya los tenía así que tengo todo aquí y así está la sal ahorita así que para ver un cambio y si pues veo que me faltan cosas pues con el tiempo todavía tomamos falta poder comprando poco a poco e irle poniendo así que vamos a empezar chicas y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.